Muchas gracias Francis, bueno, tragamos humo, humo de llantas quemadas, tragamos gas lacrimógeno, desalojaron, bueno, llegó una misión encabezada por unos ingenieros técnicos que conocen el sistema de distribución de agua y dialogó con la gente, cada quien se fue para sus casas a esperar. Nosotros estamos aquí en la Vía Madrid, estamos arriba de un tanque, este tanque es de 20.000 galones, aquí está el boquete, mire José, aquí está el boquete, aquí está completamente seco, no hay una gota de agua, como ustedes pueden observar ahí, no hay ni una gota de agua. En este momento hay un personal del SANA habilitando unas válvulas, unas válvulas que se supone que ya debería estar cayendo agua acá. Doña Belinda Merez, que es una de las presidentas de las juntas directivas de agua acá de la, usted es de la San José, ¿verdad? De la San José, pero todo el grupo, todas las colonias están unidas acá. ¿Qué lograron dialogar con el personal del SANA? En este momento ustedes están velando una gota de agua aquí en este tanque. Así es, eso es correcto, buenas tardes, ¿verdad? Gracias por la entrevista, Nelson. Sí, estamos aquí esperando una vez más que caiga una gota de agua estos tanques, porque como comprenderán, tenemos tanques, tenemos redes, pero vacías, tubos de aire, como les he mencionado, y tanques secos. Entonces, se quedó de que se va a habilitar la línea, se van a hacer las pruebas correspondientes, pero no solo pruebas, sino que ya se va a habilitar la línea. La línea, como la parte técnica del SANA, anda ahorita en la parte de arriba, anda haciendo toda la operación correspondiente, ¿verdad?, para habilitar esta línea. No entiendo por qué no ha llegado el agua, porque ya llevamos más de una hora de estar aquí subidos en estos tanques, y solo se tarda de 40 a 45 minutos para cargar la línea. Entonces, esperamos, ¿verdad?, que se cumpla y que caiga agua. Estamos en espera, ¿verdad?, de que llegue el agua. Bueno. Y seguimos esperando. Vamos a seguir esperando. Ustedes han esperado un montón de tiempo. Nosotros ya esperamos, ya 17 años, entonces creo que esperar todo un día hoy, o más horas, pues, no vale la pena. No está de más, porque ya son 17 años en esta lucha, y pues, por una u otra razón, no tenemos agua. Belinda, rápidamente, ¿todas las colonias que están protestando hoy, tienen su red de distribución de agua y tienen su tanque propio? No, algunas no. Algunas están incompletas. Algunas tienen tanque, no tienen redes. Otras tienen tanque, tienen tanque, pero no tienen redes. Entonces, son pocas las colonias que hacen falta. Ahorita serían conectadas cinco colonias netas que sí ya están listas para el sistema de agua potable. Gracias, doña Belinda. Bueno, acá están los amigos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos todavía esperando, porque ellos van a ser testigos de honor. Don David, bueno, ustedes viven aquí en la Vía Madrid, ¿verdad? Sí, sí. Momentos difíciles, ustedes sin agua, comprando. Veo que hay un montón de tanqueros vendiendo agua. ¿A qué prensa están comprando luego ustedes? Nosotros la estamos comprando a 40, el barril. A 40 lempiras, y a veces, si hay, se compra, y como si no hay, no se compra, y se mantienen secas las pilas, pues. Ahora, este tanque, este es un tanque nuevo, lo veo nuevo. ¿El tanque aquel ya está completamente deshabilitado? Está, se va, ahorita sí, ahorita sí está deshabilitado, pero ya lo vamos a arreglar también para que quede habilitado. ¿Quiere como reserva? Sí, sí. Bueno, tenemos esperanza que hoy ustedes pueden tener agua. Bueno, posiblemente, si estamos viendo que no cae nada ahí, posiblemente pueda que haya agua hoy. Bueno, gracias, Don David. Bueno, acá por la parte, bueno, nosotros estamos arriba en el tanque, como sé, por la parte baja, están otras personas vecinas de acá, el de la colonia Vía Madrid, y otros vecinos que han venido acá, esperando que, por lo menos, comience a caer agua acá. Rápidamente, solo dígame, ¿fue a abrir la otra pálvula ustedes? No, todas las pálvulas están listas, ya abiertas ahí, solo estamos esperando que el agua llegue a esta caja. Ah, bueno, solo están esperando que drene el agua, ¿verdad? Bueno, ojalá, vamos a esperar otros minutos nosotros acá, ojalá que drene el agua ya, que esté cayendo, para ver ya con este sistema, porque esta gente, como todos los seres humanos, merecemos tener agua potable para consumo de las personas. Nuestro contacto completamente indirecto, junto a José José Guerra, retorno con ustedes.